El chico y chicas, bienvenidos a un nuevo video Y si, me venían, salvo porque es demorado Vamos a estar jugando toda la saga de FNAF Y lo que vamos a hacer es pasarnos todo el juego en un solo video Todo esto lo pasé en Twitch Twitch.tv, en donde estamos haciendo streams casi que toda la semana Por el mes de vacaciones que tengo Así que posiblemente no haga streams de la tarde Sino ya los haga a la noche por mi horario de la uni Bueno, espero que les guste Y ya, empezamos Yo estaba jugando EFAF y yo tomo susto Y yo cantando la música de iCarly jajajajajaja Esto es muy bueno y loco No mames, ando bien preguntón Bueno, aquí no hacemos nada Aquí ya es solo de ver la cámara de Fox y ya Para que no se mueva A ver, yo creo que la onda Porque siempre me quedé en la noche 3 Era por no ver a Freddy Y es de que Freddy Va por esa cámara Entonces me dijeron Me dijeron porque no me acordaba De que con ver la cámara Freddy no se mueve Lo mismo con Foxy Pero no sabía que explicaba Lo mismo con Freddy Para 1 de la mañana Delay No nos cogen el A la noche 1 Pero si no me sigo a ver muchos pedos Creo que me tengo que hacer un lado De muchas cosas que tengo yo aquí abajo Porque soy de asustarme muy fácil Vamos a ver qué pedo Muchos pasos, eh ¿Se escucha el juego, muchachos? Porque no creo que puse el audio No, con que no me ma... No puse el audio, amigo ¡Pendejo! Joder, puta, mi perro ¿Hoy andas como trabajador de Twitch o qué? Pues no, es un traje de... Supuestamente traje de... Del hombre morado ¿Te hubieras pintado de morado hasta el pito? Quería pedirle a favor a Visavidas Pero me dijeron que no Que ya termine la... Ahí está Está lo malo, Rodri No me quieren ayudar Bueno, noche 12 Ayayay, amigo Du-bi-du-bi-du-bi-du-bi Dabá-dabá-dabá-dabá ¿Qué es aquí? Que se movieron Sí Pasaron unos minutos así Porque ya me estoy gastando mucha batería Eso que es la una de la mañana Joder, perra, va, qué vida WTF, Bonnie ¡Hálvele! Joder, verga Ay, ay, me asusto Ay, me asusto, amigo Bueno, me voy a jugar de este lado, eh A poco Only Yo era OnlyFans, amigo Me mienten, ¿por qué me mienten? Se fue Bueno, ahora solo de ver a chica, eh Hola, falsi No te estaba viendo, Popo Ay, amigo A ver Oh, oh, eso es tan rápido Ah, es que aquí viene chica, sí, sí, sí Guata, rápido hablamos de mañana Aquí va a estar Va a quedar desagradable antes de ver Que rápido se mueve chica, eh Bueno, en sentido En sentido de que camina rápido, pues Hijo de soping, Floyd Ya se me movió el Freddy ¿Pero que hay Freddy? Como ve Cocina Ah, no, aquí está Uh, chica Uh, chicas, ahorita me saliste, amigo Guau La noche 4, amigo Te voy a hacer la misma Te voy a hacer la misma Ay 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 Ay, me asusté Ay, seguro que era Futsi Seguro que era Futsi, amigo Ya se movió Bonnie La famosa Muerte Ponguy Ya me salió la nama en inglés, amigo Bueno, ya se me movió Bonnie Chica Me hace falta Mi Alfredo Que lo quiero tener En una cámara Ay, se me movió ¿Anda Bonnie, amigo? Uy, ya se me movió Que no sea Freddy, por favor Freddy, ¿estás? Ay, no veo aquí Hola Plan de la furra Me tienen trabajando ¿Qué pasa, D? Ay Eh, Futsi ¿Te puedes correr, amigo? Oh, hija de perra Ah, madre, chica Andate a la cocina Hacer pizzas Bueno, eso es chica ya Sabes, me tengo que procurar para acá Ya se fue chica otra vez Ay, cerrada mierda Vamos a quedar aquí Por favor Es lo que te pido, amigo Ay, no, de Dios 6 de la mañana Ay, noche 5 Noche 5 Hay que jugarla igual ¿Quién es lo vi? Ay, no te la puedo creer Me entraron los dos Aquí sí va a ser rápido A las noches Porque el barra con Twin Se me buggeó Entonces Pues usé el comando Para Para esto Ay Hola No, me jodan Me están cogiendo los dos La cagué, la cagué, la cagué La cagué Va, ahora sí Focus, focus Como lo estábamos haciendo antes Hola, chica Con su madre Oh, chica Ah, esta fue chica Genial Nítido, nítido No, no llego Aquí me quedo Aquí me voy a quedar Aquí me voy a quedar Cero por ciento Cero por ciento Amigo No mames Como se vuelve a Freddy Ahí se viene Ahí se viene Ahí se viene Ahora la gane Ahora la gane Estaba viendo negra No, aquí la pierdo Amigo Ahora sí Vámonos a ver Es que Me gastan mucho Las puertas Eso es lo que me gastan Mucho Estos desgraciados Amado Es tan rápido Uy, al fin No, ahora Contés Me voy a hacer listo No, no No Focus, focus Me voy a hacer listo Justo Justo te estaba Esperando Qué emoción ¿Cómo estás José? No, no No, no No, no 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 chema más puede venirse rápido boli está gastando energía lo borró y y y y y y y y es la cocina pero no me da ay ay cállate tigos por bueno ahora es pedo con chica eh esta chica aquí ahora les voy a mostrar la angelita quizá y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! que no es a freddy por favor y pues y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 32, eh, nada mal y Fatsy no me ha salido Fatsy no? Fatsy no? Fatsy no? Fatsy no? Fatsy no? No, me puedo quedar aquí un rato. Tengo que ver esa cámara. No, 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 no. ¿Cómo los dos me vinieron a ver? Pita, Arby, pita. Pita, Arby. Pita, Arby. Pita, Arby. Ay, ay, ay. Ah, la bestia. Noche 6. Vamos a probar la noche 6. La misma estrategia de ayer. ¿Cuál era? Ver una cámara Freddy. Si no me sale la otra sepa, pues se de más 2, eh. Y ya. Vamos al cosa. Pinché Freddy, no te vas a moverla ahí. Me va a la que. Bueno, chica, se fue. Y este desgraciado aquí está. Tiren, dice. Tú sin ti en vianda vivo. ¿Ah? Hola. Guau, que la gaso, eh. ¿Qué? Me está dando lag, eh. What the fuck, los dos. Sí, me están dando tirones. Joder, que venga ya. Fatsy, eh. Puta madre, mía. Cargada, cargada, cargada. Oh, por esta ya no llego. Y este desgraciado. No, ya no llego. Que voy a caer. Ya no llego, wey. No, ya no llego, ya no llego. Ya te cargó la Freddy Verga A. Por pendejo, pinche imbécil. Ve preparándome ese pinche. Dice. No. Milkov Siren. Dice. F se intentó. No. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!